¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Hala! 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 ¡Hala, por ahí sí vamos a ver la situación, porque aún no es grande. ¡Hala, hasta que no se te hagan! ¡Hala, para mí! ¡Hala! 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 Goddess, nada de la En el ritmo te daje. Lepo, lejos mal. Lepo, bravo, bravo. Adelico, Ela. Ela, nos escucha. En el ritmo te daje. En el ritmo te daje. Lepo, bravo, bravo, nema, Ela, skozi isto, Ela, skozi isto, je pravo, ponuja se ti v ritmo, jele, nesil, nesil mi, to, speto isto, jele, Ela, Ela, aj se mu kontaktam, ampak, unjerino, slučujem, unjerino ponujala se ti bo, bravo ga, bravo ga. To, če, to, spet, aj, da bo v telo, dal v telo. Zdarzijo, o, ja, stran, rozbi linijo, rozbi linijo. Oploh. Zdarzijo, ejj, ejj, i pon, i pončoječe, bra, slečko. Barzi, ja. Dajmo, dajmo, da to, ko čisti, prav ene. Ja, da, da, da! Ej, da, da, v rizmu zbačakija, da v rizmu zbogalaj bi. Zdarzijo, co, Ela, poslušime, poti guri? me he visto ahora que me empiegue empatice 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 a la gente yo me empiegue pero vamos el escucha empatice empatice ¡Suscríbete! Enduro. ¿Qué? ¡Gol! 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 Solo sal y por el momento, por el futuro. ¡Gol! ¡Puestao, puestao! ¡Puestao, puestao! ¡Idemo! ¡Ok!